Yeah, desde la potencia mayor, Nueva York, Global Union 05-7, los dueños del drill en español. Yeah, estamos ready, yeah, pero tú no estás ready, si me meto una deri, te repito la historia de todos los cachazos que te tienen en el deli, yo sí soy la cara y tú eres los pies, te vamos a quitar un tenis, te vamos a quitar un tenis. Yeah, ready, tú me vales un kilo de feri, que soltaron pepasos y le dien a tres, por mensaje está heavy, tamo, ready, Jason, Freddy, Jack the Ripper, Jack the Ripper, vivo, ready pa' lo que sea, tamo ready pa' quitar a quien sea, a mí no me importa quien tú seas, si frenas pa' cada pose te vacías, controla la city porque este es mi aldea, ¿qué tú vas a hacer cuando tú me veas? En el norte yo hice mi nombre, a mí nadie me bloquea, ¿y qué tú vas a hacer? Cuando veas la tola tira más de tres, esa movie nadie te la cree, bájale 10 que yo soy TNT, como ellos no lo saben hacer, porque no están ready como lo enseñé, son hijos míos, aunque yo no lo críe, yeah, yeah. Ah, ready, tú me vales un kilo de feri, que soltaron pepasos y le dien a tres, por mensaje está heavy, tamo, ready, Jason, Freddy, Jack the Ripper, Jack the Ripper, vivo, maybe, yo sembrando con la Draco y una bandana del colo de Keiko, si te aviento, está bien, o quedo más blanco que Michael, tengo la tola enganchada, no tiro pa' la cancha, muere si no te agachas, yo te los cojo en cachaca, fue. Tengo unos menores que me hacen misiones pa' la oposiciónes, mejor trágate la saliva y no me menciones, Goya, problema, B7, suprema, invéntese en lo que usted quiera, pero mameme en la ñema. Estamos ready, yeah, pero tú no estás ready, si me metes una teri, te repito la historia de todos los cachazos que te tienen en el deli, yo sí soy la cara y tú eres los pies, te vamos a quitar un tenis, te vamos a quitar un tenis. Ah, ready, tú me vales un kilo de feri, que soltaron pepasos y le dien a tres, por mensaje está heavy, tamo, ready, Jason, Freddy, Jack the Ripper, Jack the Ripper, vivo, maybe, sonico. Tennis, quítese los tenis, tamo, damo un tenis. Tennis, 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 t Eduardo.